Dios háblame, abre mis oídos, mi mente, mi corazón, para poder escuchar tu voz, para poderte escuchar hablando directamente a mi vida. Señor, a través de tu palabra, moldeándome, corrigiéndome, dirigiendo mi vida, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Lucas capítulo 5 de la traducción lengua actual. Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro, lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió, maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada, pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo y fueron tanto los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tanto los pescados que entre todos llenaron las dos barcas y las barcas estaban a punto de hundirse. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Santiago y Juan, que eran hijos de Cebedeo, Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca, tan abundante. Pero Jesús le dijo a Pedro, no tengas miedo, de hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. Un día Jesús estaba en un pueblo. De pronto llegó un hombre que estaba enfermo de lepra. Y se inclinó delante de Jesús hasta tocar el suelo con la frente y le suplicó, Señor, yo sé que tú puedes sanarme, ¿quieres hacerlo? Jesús extendió la mano, tocó al enfermo y le dijo, sí quiero, queda sano. De inmediato, el hombre quedó completamente sano. Después Jesús le dijo, no le digas a nadie lo que sucedió, ve con el sacerdote, lleva la ofrenda que Moisés ordenó, así los sacerdotes verán que ya no estás enfermo. Jesús se hacía cada vez más famoso. Mucha gente se reunía para escuchar su mensaje y otros venían para que él lo sanara. Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. En cierta ocasión, Jesús estaba enseñando en una casa. Allí estaban sentados algunos fariseos y algunos maestros de la ley. Habían venido de todos los pueblos de Galilea, de Judea y de la ciudad de Jerusalén para oír a Jesús. Y como Jesús tenía el poder de Dios para sanar enfermos, llegaron unas personas con una camilla en la que llevaban a un hombre que no podía caminar. Querían poner al enfermo delante de Jesús, pero no podían entrar en la casa porque en la entrada había mucha gente. Entonces subieron al techo y abrieron allí un agujero. Por ese agujero bajaron al enfermo en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente delante de Jesús. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al enfermo, Amigo, te perdono tus pecados. Los maestros de la ley y los fariseos pensaron, ¿y este? ¿Quién se cree que es? ¿Qué barbaridades dice contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el hijo del hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al hombre que no podía caminar, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese mismo instante y ante la mirada de todos, el hombre se levantó, Tomó la camilla y se fue a su casa, alabando a Dios. Todos quedaron admirados y llenos de temor y comenzaron a alabar a Dios, diciendo, ¡Qué cosas tan maravillosas hemos visto hoy! Después de esto, Jesús se fue de aquel lugar. En el camino vio a un hombre llamado Mateo, que estaba cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Jesús le dijo, ¡Sígueme! Mateo se levantó, dejó todo lo que tenía y lo siguió. Ese mismo día, Mateo ofreció en su casa una gran fiesta en honor de Jesús. Allí estaban comiendo muchos cobradores de impuestos y otras personas. Algunos fariseos y maestros de la ley comenzaron a hablar contra los discípulos de Jesús. Y les dijeron, ¿Por qué comen ustedes con los cobradores de impuestos? Y con toda esta gente mala, Jesús les respondió, Los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Algunas personas le dijeron a Jesús, Los discípulos de Juan el Bautista y los seguidores de los fariseos siempre dedican tiempo para ayunar y orar. Tus discípulos, en cambio, nunca dejan de comer y de beber. Jesús les respondió, Los invitados a una fiesta de bodas, No ayunan mientras el novio está con ellos, Pero llegará el momento en que se lleven al novio y entonces los invitados ayunarán. Jesús también les puso esta comparación. Si un vestido viejo se rompe, Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar al viejo. Si lo hace, echa perder el vestido nuevo. Además, el remiendo nuevo se verá feo en el vestido viejo. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos, porque cuando el vino nuevo fermente, hará que reviente el cuero viejo. Entonces se perderá el vino nuevo y los recipientes se destruirán. Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. Además, si una persona prueba el vino viejo, ya no quiere beber vino nuevo, porque habrá aprendido que el viejo es mejor. Lucas, capítulo 6 Un sábado, Jesús y sus discípulos caminaban por un campo sembrado de trigo. Los discípulos comenzaron a arrancar espigas y a frotarlas entre las manos para sacar el trigo y comérselo. Los fariseos vieron a los discípulos hacer esto y dijeron, ¿Por qué desobedecen la ley? Está prohibido hacer eso en el día de descanso. Jesús les respondió, ¿No han leído ustedes en la Biblia lo que hizo el rey David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? David entró en la casa de Dios, tomó el pan sagrado, que sólo los sacerdotes tenían permiso de comer, y se lo comieron él y sus compañeros. Yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide lo que puede hacerse y lo que no puede hacerse en el día de descanso. Otro sábado, Jesús fue a la sinagoga para enseñar. Allí estaba un hombre que tenía tuyida la mano derecha. Los fariseos y los maestros de la ley estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba la mano de aquel hombre. Si lo hacía, podrían acusarlo de trabajar en el día de descanso. Jesús se dio cuenta de lo que ellos estaban pensando, así que llamó al hombre que no podía mover la mano y le dijo, Levántate y párate en medio de todos. El hombre se levantó y se paró en el centro. Luego Jesús dijo a todos los que estaban allí, Voy a hacerles una pregunta. ¿Qué es correcto hacer en día de descanso? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y después de mirar a todos, Jesús le dijo al hombre, Extiende la mano. El hombre la extendió y la mano le quedó sana. Pero aquellos hombres se enojaron muchísimo y comenzaron a hacer planes contra Jesús. En aquellos días, Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. Al día siguiente, llamó a sus seguidores y eligió a doce de ellos. A estos doce, Jesús los llamó apóstoles. Ellos eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás. Jesús, Santiago, hijo de Alfeo y Simón, que era miembro del Partido de los Patriotas. Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el que después traicionó a Jesús. Jesús y los doce apóstoles bajaron de la montaña y se fueron a una llanura. Así se habían reunido muchos de sus seguidores. También estaban allí muchas personas de la región de Judea, de Jerusalén y de las ciudades de Tiro y Sidón. Habían llegado para escuchar a Jesús y para que los sanara de sus enfermedades. Los que tenían espíritus malos también quedaron sanos. Todos querían tocar a Jesús porque sabían que el poder que salía de él los sanaría. Jesús miró fijamente a sus discípulos y les dijo, Dios los bendecirá a ustedes, los que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendecirá a ustedes, los que ahora pasan hambre, porque tendrán comida suficiente. Dios los bendecirá a ustedes, los que ahora están tristes, porque después vivirán alegres. Dios los bendecirá a ustedes cuando la gente los odia, o los insulte, o cuando sean rechazados. Y nadie quiera convivir con ustedes. La gente los tratará así solo porque me obedecen a mí. El hijo del hombre, siéntanse felices, salten de alegría, porque Dios ya les tiene preparado un premio muy grande. Hace mucho tiempo su propia gente también trató muy mal a los profetas. Jesús miró a los otros y les dijo, ¿Qué mal les va a ir a ustedes, los que son ricos, pues ahora viven cómodos y tranquilos? ¿Qué mal les va a ir a ustedes, los que tienen mucho que comer, porque pasarán hambre? ¿Qué mal les va a ir a ustedes, los que ahora ríen, porque sabrán lo que es llorar y estar triste? ¿Qué mal les va a ir a ustedes, los que siempre reciben halagos? Hace mucho tiempo su propia gente también halagó a los profetas mentirosos. Escuchen bien lo que tengo que decirles. Amen a sus enemigos y traten bien a quienes los maltratan. A quienes los insultan, insulten, respóndanles con buenas palabras. Si alguien los rechaza, oren por esa persona. Si alguien les da una bofetada en una mejilla, pídanle que les peguen la otra. Si alguien quiere quitarles el abrigo, dejen que también se lleve la camisa. Si alguien les pide algo, dénselo. Si alguien les quita algo, no le pidan que lo devuelva. Traten a los demás como les gustaría que los demás lo trataran a ustedes. Si solo aman a la gente que los amó, no hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Y si solo tratan bien a la gente que los trata bien, tampoco hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Si ustedes les prestan algo solo a los que pueden darles también algo, no hacen nada que merezca ser premiado. Los pecadores también se prestan unos a otros, esperando recibir muchas ganancias. Amén a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Si lo hacen, el Dios Altísimo les dará un gran premio y serán sus hijos. Dios es bueno hasta con la gente mala y desagradecida. Ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios su Padre es compasivo con todos. Jesús también les dijo, No se conviertan en jueces de los demás, y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás, y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás, y Dios los perdonará a ustedes. Denles a otros lo necesario, y Dios les dará a ustedes lo que necesitan. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Jesús también les puso esta comparación. Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerían en el mismo hueco. El alumno no sabe más que su maestro, pero cuando termine sus estudios sabrá lo mismo que él. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros, y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo de alguien hay una basurita, y no te dieras cuenta de que en el tuyo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle al otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en el tuyo tienes una rama? Hipócrita, saca primero la rama que tienes en tu ojo, y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Ningún árbol bueno produce frutos malos, y ningún árbol malo produce frutos buenos. Cada árbol se conoce por los frutos que produce. De una planta de espinos no se pueden recoger higos ni uvas. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Jesús continuó diciendo, ustedes dicen que yo soy su señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece, es como el que construyó su casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca, y allí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió, porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece es como el que construyó su casa sobre terreno blando. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa. La casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos. Lucas 7 Cuando Jesús terminó de enseñar a la gente, se fue al pueblo de Cafarnaúm. Allí vivía un capitán del ejército romano, que tenía un sirviente a quien apreciaba mucho. Ese sirviente estaba muy enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos jefes de los judíos para que lo buscaran y le dijeran, Por favor, venga usted a mi casa y sane a mi sirviente. Ellos fueron a ver a Jesús y le dieron el mensaje. Además, le rogaron, por favor, haz lo que te pide este capitán romano. Merece que lo ayudes, porque es un hombre bueno. A los judíos nos trata bien y hasta mandó construir una sinagoga para nosotros. Jesús fue con ellos y cuando estaban cerca de la casa, El capitán romano mandó a unos amigos para que le dijeran a Jesús, Señor, No se moleste usted por mí. Yo no merezco que entre en mi casa. Tampoco me siento digno de ir a verlo. Yo mismo solamente le ruego que ordene que mi sirviente se sane. Yo sé que él quedará completamente sano. Yo estoy acostumbrado a dar órdenes y a obedecerlas. Cuando le digo a uno de mis soldados, Ve, me obedece y va. Si le digo a otro, ven, me obedece y viene. Y si le digo a uno de mis sirvientes, Haz esto, lo hace. Al escuchar las palabras del capitán, Jesús se quedó admirado y les dijo a quienes lo seguían. En todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este capitán romano. Cuando los mensajeros regresaron a la casa, Encontraron al sirviente completamente sano. Poco después, Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Naín. Mucha gente iba con ellos. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, Vieron a unos hombres que llevaban a enterrar a un muchacho. El muerto era el único hijo de una viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Cuando Jesús la vio, sintió compasión por ella y le dijo, No llores. Entonces se acercó y tocó la camilla. Los hombres dejaron de caminar y Jesús le dijo, Al muerto joven, te ordeno que te levantes. El muchacho se levantó y empezó a hablar. Entonces Jesús llevó al muchacho a donde estaba su madre. Al ver eso, la gente tuvo mucho miedo y comenzó a hablar a Dios. Todos decían, hay un profeta entre nosotros. Ahora Dios va a ayudarnos. Y muy pronto la gente de la región de Judea y de sus alrededores supo lo que Jesús había hecho. Los discípulos de Juan el Bautista fueron a contarle todo lo que Jesús hacía. Por eso, Juan envió a dos de sus discípulos para que le preguntaran a Jesús si él era el Mesías o si debían esperar a otro. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte si eres el Mesías o si debemos esperar a otro. En ese momento, Jesús sanó a muchos que estaban enfermos y que sufrían mucho. También sanó a los que tenían espíritus malos y muchos ciegos. Les devolvió la vista. Luego le respondió a los dos hombres, Vayan y díganle a Juan todo lo que ustedes han visto y oído. Ahora los ciegos pueden ver y los cojos caminan bien. Los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han resucitado a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación. Dios bendecirá a los que no me abandonan porque hago todo esto. Cuando los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar con la gente acerca de Juan y dijo, ¿A quién fueron a ver al desierto? ¿Era acaso un hombre doblado como las cañas que dobla el viento? ¿Se trataba de alguien vestido con ropa muy lujosa? Recuerden que los que se visten así viven en el palacio de los reyes. ¿A quién fueron a ver entonces? ¿Fueron a ver a un profeta? Por supuesto que sí. En realidad, Juan era más que profeta. Era el mensajero de quien Dios había hablado cuando dijo, Yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar todo para tu llegada. Les aseguró que en este mundo no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista. Sin embargo, el menos importante en el reino de Dios es superior a Juan. Los que habían escuchado a Juan le pidieron que los bautizara y hasta los cobradores de impuestos hicieron lo mismo. Así obedecieron lo que Dios había mandado. Jesús siguió diciendo, Ustedes, los que viven en esta época, son como los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a otros niños. Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque Juan el Bautista ayunaba y no bebía vino, y ustedes decían que tenía un demonio. Luego vine yo, el hijo del hombre, que como y bebo, y ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, que soy amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Jesús aceptó sus y se sentó a la mesa. Una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. Tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. La mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús. Y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos. Se los besó y les puso el perfume que llevaba. Al ver esto, Simón pensó, Si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer de mala fama. Jesús dijo, Simón, tengo algo que decirte. Te escucho, maestro, dijo él. Jesús le puso este ejemplo. Dos hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro solo 50. Como ninguno de los dos tenía con qué pagar, ese hombre les perdonó a los dos la deuda. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de los dos estará más agradecido con ese hombre? Simón contestó, El que debía más. Muy bien, dijo Jesús. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. Ella, en cambio, me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados ama poco. Después Jesús le dijo a la mujer, Tus pecados están perdonados. Los otros invitados comenzaron a preguntarse, ¿Cómo se atreve este a perdonar pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, Tú confías en mí y por eso te has salvado. Vete tranquila. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de la mujer adúltera. Señor, porque ella pudo, Señor, recibir salvación. Porque pudo recibir el perdón de sus pecados. Y supo responder también a esa gran acción de amor, de misericordia, de gracia, Señor. Señor, sabiendo la gran obra que habías hecho en su corazón, en su vida, su respuesta, su reacción, Señor, fue derramar sus lágrimas, Señor, sobre tus pies. Señor, no pudo contener las lágrimas de gozo, de alegría. Quizás, ¿Cómo pude haberte fallado? ¿Cómo pude comportarme de tal manera en contra de ti? Y ahora, Tú me perdonas todo lo que he hecho. Haces un borrón y cuenta nueva. Tomas mis pecados y las arrojas todas al profundo del amar, Señor. Señor, y su respuesta fue derramar sus lágrimas sobre tus pies. Lavarte los pies, Señor. Señor, secándolos, secándolos con sus cabellos, Señor, perfumándolos, Señor, con ese perfume costoso, Dios. Señor, dándote, Señor, derramando una ofrenda de olor grato ante ti, Señor. Ella, siendo en un momento una mujer adúltera, pudo entrar, Señor, en el lugar santísimo, en un instante, en un momento, Señor, de reconocimiento de que Tú eras el Rey de Reyes y Señor de señores, que eres el Mesías, Señor. Ella, Señor, pudo entrar a ese lugar santísimo, que Tú eres, Señor, el que lo conviertes en el lugar santísimo, donde está Tu presencia, Señor. Señor, se convierte en el lugar santísimo, donde el cielo desciende, Señor, a estar en la tierra. Señor, gracias, Señor, por ese ejemplo que nos da, Señor, a todos nosotros los pecadores. Señor, porque todos hemos pecados, todos hemos sido destituidos de Tu gloria. Todos hemos sido, Señor, Señor, apartados de Ti por el pecado, pero por amor, por Tu grande amor, Señor. Tú nos has restaurado y te damos gracias. Gracias por esa obra tan grande, maravillosa, hermosa, Señor. Libertadora, Señor, que has quitado el peso de sobre nuestra vida, Señor. Nos has dado una nueva vida, has cambiado el camino, nuestro caminar, Señor. Íbamos derechito a la muerte, Señor. Estábamos viviendo sin fe y sin consuelo, Señor. Estábamos caminando errante, Señor, pero ahora tenemos un camino directo al cielo, Señor. Ahora, Señor, nuestra vista se ha abierto, Señor. Señor, podemos ahora ver por fe, ahora podemos ver lo que Tú tienes preparado, que tienes pensamientos de bien y no de mal. Tienes pensamientos de bendecirnos. Tienes pensamientos, Señor, de tenernos juntamente contigo en un lugar celestial al cual nos estás preparando porque nos has amado tanto, Señor. Gracias, te damos por ese ejemplo, Señor, que nos has dejado. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta hora. Amén y Amén.